La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. ¡Gloria a ti, Señor! Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte, hermano, a ser un mejor cristiano a través de la reflexión de la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado cómo los discípulos de Jesús se vuelven a ver interpelados por los fariseos. Es que no le perdían de vista. Estaban pendientes para ver en qué caían, en qué tradiciones incumplían. Pero esto no se trata de incumplir tradiciones. Esto se trata de vivir la fe, de hacer el bien, de ser servidores. Y ellos son interpelados porque en sábado está prohibido triturar el trigo porque eso es parte de un trabajo que hacen los jornaleros entre semana. Y el sábado está prohibido para hacer cualquier actividad laboral. Vemos sencillamente cómo los discípulos, al ser interpelados, pues tienen la ayuda de Jesús, el Maestro, quien con las Sagradas Escrituras le explica que el sábado está hecho para Dios. El sábado está hecho para hacer el bien. El sábado está hecho para alimentarse. ¿De qué nos estamos alimentando en sábado? En domingo, que es el día del Señor. En lunes, en martes, ¿de qué nos estamos alimentando entre semana, en cada día de nuestras vidas? Porque eso sí no nos lo cuestionamos. Eso sí, no nos preocupa. ¿De qué nos estamos alimentando, de Dios o del mundo? Hermano, ¿cuál es tu alimento? Si tu alimento es Dios, entonces estás confesando, estás comulgando, estás escuchando su palabra y la estás poniendo en práctica. Pero si te falta una solita, no puedes decir que te estás alimentando de Dios. Porque es como que comas proteínas sin carbohidratos o carbohidratos sin proteínas. De alguna manera eso te va a afectar. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.